En un día como hoy, primero de junio, se conmemora el Día Internacional de la Infancia. Es un día instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1956, consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero. Para ese día, la ONU acordó que cada país deberá promover actividades que involucren de manera directa a los más pequeños de cada casa. En el mundo, unos 600 millones de niños viven en la pobreza y más de 27.000 menores de 5 años mueren cada día por causas evitables. Más de 250 millones de infantes, desde 5 a 14 años, trabajan extensas horas y agotadoras jornadas laborales, siendo explotados cruelmente. Otros 130 millones no reciben siquiera educación elemental. Y aproximadamente 6 millones padecen lesiones limitantes causadas por los conflictos bélicos o por el fallecimiento como consecuencia de las guerras.